Es David Lianio, él es alpinista mexicano que estuvo en Nepal en el momento del terremoto. Vamos, ahí está ya en pantalla compartida con nosotros, David. Bienvenido, un placer tenerte. Hola, muchas gracias. Buenos días, hasta allá. Salud desde Katmandú. Antes de ir con la entrevista, por favor, quiero compartir con la gente parte del material que tú fuiste subiendo a las redes sociales y gracias a la misma que los rescatistas llegaban, tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo allá. Vamos, por favor, con el material de David. Estoy entre el campamento 2 y el campamento 1 del Everest. Arriba se puede ver la cima hacia allá. Y después del terremoto de hace dos días, la mayoría de la gente abandonó la expedición. Obviamente hubieron tragedias humanas. Eso es terrible, inevitable. Pero la ruta está cerrada entre el campamento base y el campamento 1. Y nos están evacuando en helicópteros. Entonces estoy bajando lo más rápido posible. Además de videos, fotografías, de los rescates, de todo lo que está pasando por allá. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué hora tienes allá tú, por favor? Son las 6.25 de la tarde. Ha sido un día complejo todavía con muchos significados, con mucha ayuda por ser entregada y todavía mucho por hacer aquí en Nepal y la zona alrededor de la ciudad de Kathmandú. A ver, cuéntanos, por favor, David, ese día del terremoto, ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quiénes estabas? El día del terremoto yo me encontraba en el campamento 2 del Everest. En total son cuatro campamentos. Yo estaba realizando un ascenso para acostumbrarme a la falta de oxígeno y a la menor presión del aire a esa altura. Yo ya llevaba un par de horas en el campamento descansando y preparando mi equipo para la noche. Cuando llegó esta avalancha, ¿no? Que empezó a sacudir el glaciar sobre el que estábamos parados. Y alrededor de nosotros empezaron a desprender enormes bloques de hielo de montañas de 7.000 y 8.000 metros, del Nubse, el Lodse y el Everest. Fue un momento muy intenso. La gente, pues, obviamente estaba descontrolada. Lo primero que hicimos fue asegurarnos de que no estuviéramos en la trayectoria y en la ruta de una de estas avalanchas. Y afortunadamente pasaron alrededor de nosotros, pero ninguna golpeó nuestro campamento 2. Bueno, gracias a Dios sucedió eso, David. En esos instantes, en esos segundos, ¿qué es lo que pensaste? Pues, lo primero que pensé es en ponerme a salvo a mí y a mis compañeros, porque estaban en la expedición, en total éramos 13 personas. Y yo creo que en esos momentos más que pensar y razonar, se reacciona, ¿no? Al peligro, se recae en el entrenamiento que tiene uno y en la experiencia que tiene un montañista ya de tantos años de las avalanchas en las montañas. Ahora, nosotros, yo de verdad, personalmente, no me imagino una avalancha. Lo he visto en películas, pero el tema del momento, el ruido, es algo muy fuerte, muy duro. ¿Cuál es la experiencia que podrías relatarnos? Sí, es un sonido muy particular, pero es como si fueran truenos, ¿no? Relámpagos, los que desatan estas avalanchas son toneladas de hielo y toneladas de roca que van cayendo y que arrasan con todo a su paso. Ahora, David, a ti te han entrevistado en varios periódicos internacionales, te han tomado de referencia gracias a la utilización de tu cuenta en Facebook, donde mostrabas fotografías de cómo habían quedado los campamentos. ¿Cuántos días tuviste que quedar allá, allá arriba, esperando que los rescaten? Fueron dos días que yo permanecí en el campamento 2 y durante ese tiempo, pues sí pude compartir imágenes y videos a través de la tecnología satelital y esto creo que ayudó a que la gente estuviera informada de la situación, no solo en el campamento 2, sino también en el campamento base, donde el daño fue mucho mayor, como ustedes lo saben. Sí, las imágenes del campamento 1 fueron realmente impresionantes. ¿A ti te tocó pasar por ese campamento? ¿Viste a gente herida? Cuéntanos qué pasó, además de qué nacionalidad eran más o menos las personas que estaban ahí. De las 14 personas que murieron en el campamento base, cuatro de ellos eran extranjeros y diez nepalíes. Y dos días después de la avalancha que yo descendía a este campamento base, aún se estaban retirando los cuerpos a través de helicópteros. Había destrucción de todos los campamentos que estaban en el paso de la avalancha. Y pues era un sentimiento de tristeza, ¿no? De toda la gente que estaba ahí, de haber sido víctimas de desastre natural. Pero a la vez, pues yo creo que también sintiéndose muy afortunados de haber podido sobrevivir, porque realmente fue un hecho increíble. Bueno, dos días ahí en la cima, el tema del agua, el alimento, ¿lo tenían cubierto? En esa parte no teníamos problema, porque llevábamos provisiones para estar varios días en la montaña. Nosotros realmente no cargamos más que el agua que vamos tomando durante el día de ascenso. Y para obtener agua, llevamos combustible y estufas, tomamos el hielo y lo derretimos. Y así es como tenemos. Entonces realmente sí teníamos provisiones para sobrevivir varios días. Después de que bajaste de la montaña, viste lo que había sucedido en la montaña, te tocó llegar ya a ver todo el desastre. ¿Con qué te encontraste? Me encontré con un Nepal en muchos aspectos, en ruinas, pueblos donde la mayoría de las casas sufrieron daños, pero sobre todo fueron colapsadas, ¿no? Están en el suelo, gente sin refugio, gente sin comida, y un panorama triste. Afortunadamente el apoyo internacional ha sido enorme, de todos los países del mundo se ha sentido la solidaridad, y espero que así continúe durante mucho tiempo. David, ¿qué te dejó esta experiencia? Porque vivir un sismo, un terremoto, en tierra firme, por decirlo así, es otra cosa que estar en una montaña como el Everest. Tú vienes de México, un país donde también se han sentido este tipo de sismos, de terremotos, pero no debe ser lo mismo. Sí, es correcto. Sí tengo la experiencia ya de muchos años viviendo en la Ciudad de México, de pasar por los sismos. Sin embargo, el vivir uno en la montaña más alta del mundo, con tantos glaciares y con tanta nieve alrededor cayendo, es una experiencia que sin duda no voy a olvidar nunca. David, tú me comentaste que conoces nuestro país, ¿verdad? Por supuesto, he tenido oportunidad de estar en varias ocasiones por allá escalando. He subido el Limani, Guayana Potosí, Mururata. He tenido oportunidad de pasar mucho tiempo, es una tierra que me gusta mucho y la que espero regresar pronto. ¿Hace cuánto tiempo que viniste acá a escalar el Limani? La última vez fue en 2006, me parece. Ya es demasiado tiempo y es momento de regresar. Y por favor, te esperamos con los brazos abiertos. En la experiencia que has tenido en el mundo entero, ¿qué te ha dejado el Limani? Sí, una experiencia muy bonita por la localización, incluso el transporte desde La Paz, ver esos paisajes maravillosos, el tener una montaña retadora, con características muy particulares, creo que ha sido una experiencia muy bonita que me gustaría repetir por cuanto. David, muchísimas gracias, espero que podamos seguir en contacto y cuando llegues a Bolivia, tal vez podríamos acompañarte. Aquí tengo yo un deportista que es Pablo Llano, nuestro compañero, conductor del programa también, que le encantaría acompañarte, querido David. Y la verdad al trote lo subo. Al trote. Me dará mucho gusto estar por ahí, muchas gracias. Gracias.